Muchas gracias. Quiero agradecerles por la invitación a este foro tan importante. Yo quisiera hablar un poco de instituciones. Estamos frente a una secuencia de actos antidemocráticos. Estamos en el Perú realmente frente a un intento de golpe de escado. Y yo me atrevería a decir que no es el caso. Estamos frente a hechos gravísimos de corrupción, pero sobre todo de destrucción de la institucionalidad del Estado. ¿Debería haberse activado la Carta Interamericana? Desde mi punto de vista, no. Y esto no es más que el resultado de una buena gestión política dentro de la OEA. Lamentablemente, y reconociendo el enorme valor que tiene el sistema interamericano para la defensa de la democracia, lamentablemente este ha sido capturado y no ha sido utilizado cuando ha debido de ser utilizado. Los ejemplos sobran. Venezuela, Cuba, Bolivia, etcétera. Y sin embargo, está siendo utilizado, se está intentando utilizarlo hoy cuando lo que enfrentamos son gravísimos hechos de corrupción. La crisis nace con Pedro Castillo, porque lo cierto es que en el Perú estamos frente a una muy grave crisis política. ¿Nace con Pedro Castillo? Claramente no nace con Pedro Castillo, pero tampoco nace en 1990, porque eso implicaría sostener que en los años 80 no hubo una crisis de representación ni una crisis política, y es en la década perdida de los 80, precisamente cuando nacen dos de los grupos terroristas más sanguinarios de América Latina, Sendero Luminoso y el MRTA. Creo que discrepo también cuando se dice que no son las instituciones las que incentivan o generan la corrupción. Creo, como bien dice Darón Acemoglu y Jim Morrison, que uno de los problemas que tenemos en Iberoamérica es que nuestras instituciones no son sólidas y no están bien armadas, no son las instituciones adecuadas. De hecho, las instituciones en Latinoamérica son excluyentes y son cerradas, y por ello no existe un verdadero acceso a instituciones económicas y políticas. Lo que vivimos en el Perú es una gravísima crisis de representación política real. No hay una representación política real, y para salir de la crisis necesitamos reformas políticas serias. Hoy en día los ciudadanos estamos maniatados por los partidos políticos. Los partidos políticos son los que presentan una lista de candidatos, y difícilmente los ciudadanos hoy se sienten representados por esos candidatos. Esta desafección de los ciudadanos con la política ha hecho que cada vez se alejen más, y como decía Platón, se le ha dejado el espacio a los peores políticos. Creo que es importante comenzar el diálogo sobre cuál es la verdad y cuál es la real crisis que enfrentamos. Hay un segmento importantísimo de ciudadanos que no está representado y que no vive necesariamente en los distritos más ricos de la ciudad de Lima. Esos son los ciudadanos a los que nosotros no volteamos a mirar, son los invisibles. Y esos son los ciudadanos que llevaron al poder a Pedro Castillo, creyendo que alguien que era un campesino, un profesor rural como ellos, podría entenderlos. Entendiendo que tenemos una crisis institucional seria y que necesitamos pasar reformas políticas, creo que también es súper importante entender que lo que sostienen las instituciones sólidas no son los personalismos. Yo no creo que debamos defender a la fiscal de la nación o atacar a un personaje determinado. Creo que tenemos que defender instituciones. Y la única forma de lograr sacar a Latinoamérica de la crisis en la que se encuentra es construir instituciones sólidas, impersonales, donde abiertas, donde los ciudadanos se sientan realmente representados. Sin una verdadera reforma política no vamos a lograr cambiar nuestros países. Creo además que si bien la OEA, la Carta Interamericana, no se debería haber activado, una vez que la OEA esté en Lima, como decía Lourdes Flores, espero que vayan con ojos de ver y con oídos de escuchar. Lourdes puso dos ejemplos. El autogolpe del 92 que llevó al Congreso Constituyente Democrático de 1993 sostenido en la OEA. Y luego, cuando se crean las mesas de diálogo, cuando Fujimori adelanta elecciones, acorta el periodo presidencial, esto es meses antes de renunciar. Y esa mesa de diálogo duró varios meses. Creo que la OEA podría generar un espacio de debate, un espacio de verdadero diálogo, porque lo que necesitamos es salir de la crisis en la que estamos. Y para salir de la crisis en la que estamos, necesitamos pasar reformas políticas y adelantar elecciones generales, porque tal como está el país, es insostenible. Muchísimas gracias.